Hey, buenas a todos y bienvenidos más a la tienda de Fortnite. En el día de ayer vinieron aquí estas preciosas skins, tanto Ryu como Chun-Li, las cuales provienen del juego de Street Fighter. Me encantan estas skins, además vienen con dos estilos cada una. Cuando te compras la skin individualmente cuesta 1600, el pack de por si de todas las dos skins, dos mochilas y los dos bailes, cuesta 2200. Es decir, que a menos que os gusten mucho ambas, yo recomiendo más pillarse una, ya que solo con una ya te pillen la mochila y el baile, así que está muy pero que muy bien. Las skins me encantan, he de decirlo, soy super fan de Street Fighter y me flipan. Las recomiendo a 100%, o sea, a mí me encantan. Esperemos que la tienda de hoy no baje por haber traído las skins ayer. Bueno, tenemos música y por lo que veo las skins no están nada mal. Vamos a ver, tenemos el Tussle Slide, el cual, si no me equivoco, no estuvo hace tanto, o sea, no es que sea algo que llevase bastante sin aparecer. O por lo menos eso es la sensación que me da, no recuerdo bien. Tenemos a Ciclo. ¿Tú qué opinas de Ciclo? A mí no me gusta mucho. Pues a mí tampoco, pues ya está. Me parece muy caro, 2000 pavos por la skin. ¿Para lo que es? Tenemos a Neblina, que como ya sabéis muchos, a mí me encanta, me flipa. Estoy todavía esperando a que vuelvan a meter la Bruja Playera, la cual espero que no solo la metan en verano. Como la metan solo en verano me va a joder un montón, pero me da a mí que es lo que va a tocar. Pues eso, me gusta bastante, 1200 pavos, una buena skin. Su Pickle, como ya sabéis, ya no lo muestra, ya no nos deja mostrarlo, pero tiene un segundo estilo dorado. No sé si es que lo han cancelado o qué, pero la última vez que salió en la tienda se podía ver un segundo estilo dorado, el cual no sé si es que le desbloquearán más adelante como lo han hecho con la haja de roja, que ahora tiene la haja de azul. No sé qué es lo que harán, pero me gustó mucho el estilo dorado. Y me parece bastante raro que no me dejen verlo ahora mismo. No sé si es que la otra vez al tener la skin o algo, no sé, me parece muy raro. Igual simplemente fue un bug de un día, lo quitaron al día siguiente. A lo mejor lo estaban pensando en meter y... Sí, puede ser que lo tengan pensado en meter más adelante y decidieron echarse para atrás. Yo como tal me gustaba el segundo estilo en dorado, pero bueno, me gusta más el primero. Tenemos a Olvido. Bueno, la skin no está mal. Parecida a la artillera, ¿no? Sí, es bastante parecida. Esta viene de otra skin en masculino que venía con el pase... No me acuerdo qué pase era, pero bueno. Es la skin en femenino de esa. Y pues bueno, pues no está mal, que creéis que os diga. Tampoco tiene nada espectacular. También, como no criterio, la versión... No sé cómo decirlo. Este sería el héroe, la otra sería la villana. Pues sí, parece... Ah, vale. Como tal es como serían las skins en masculino. La skin en masculino de esta azul era el héroe y la roja era el villano. Así que supongo que estas serían tal cual así. Me parecen muy caras para lo que son, porque tampoco son gran cosa. Teniendo sobre todo en cuenta que Criterio ni siquiera tiene estilo en dorado. La última estimación. Bueno, la edad delta no está mal. 1200 pavos. Siempre me parece muy caro una edad delta. Pero como tal no está mal. Tenemos por aquí Ártica. Skin de 1200 que está muy chula. Me gusta un montón. Y es que, en serio, me mola bastante. Está bastante bonita. Tenemos a Salchicho. Estas skins, mira, me parecen graciosas y demás. Pero no me las pillaría en mi vida. Es como es muy gracioso, pero es que no me gusta. No me gusta. Pero bueno, 1200 pavos. Por lo menos no es ni 1500 ni 2000. Así que algo es algo. También tenemos aquí a Brather. Es skin de 800. Muy buena. O sea, para ser de 800 está genial. Sí, sí. Yo me la pillaba de una, ¿eh? Yo, sinceramente, es de las pocas de 800 que pienso que es tan genial. Tenemos de envoltorio a Magma. Me gusta este envoltorio. 700 pavos es muy caro para lo que es. Y júbilo. Y júbilo. Bueno. Bastante plof la tienda de hoy. Ah, bueno. También tenemos el abandono por partida. O sea, por rabia. Bastante plof la tienda de hoy. No tiene nada en especial. Bueno. Tenemos una, dos, tres skins buenas. El aprobado se lo lleva. No tiene ningún pack nuevo ni nada. El aprobado se lo lleva. Es todo reciclaje. Un circo raspado. Pero el aprobado se lo lleva por el hecho de que son, no son tan malas skins. Y bailes, pues bueno. Tenemos un baile de 500 bastante bueno. Y dos bailes de 200 que mínimo uno mola bastante. Así que bueno. A la tienda de hoy yo le doy, pues eso, un 5 raspado. Se salva, pues, por los pelos. Y pues como no. Recordaros que dentro de nada tenemos el sorteito de los 600 suscriptores. Con lo cual os pediría que si podéis compartir los vídeos y demás nos seguís un montón. Ya que así viene más gente ahí. Lo tenemos cuanto antes. Y también recordaros que todos los fines de semana hacemos jugando con suscriptores. Y estáis todos invitados. Tanto vosotros como vuestros amigos. Y también deciros que todos aquellos que os interese saber cuándo son los directos y demás. Si nos seguís en las redes sociales que diréis abajo. En la descripción cada vez que hacemos algún directo o cualquier cosa lo anunciamos ahí en las historias. También para los sorteos y demás lo sabemos hacer ahí. Y es más, el próximo sorteo lo más seguro que os sea en Instagram. Así que si nos vais siguiendo ya tendréis un paso hecho. También recordaros que para aquellos que os guste tenéis abajo mi canal de Twitch. En el cual de vez en cuando suelo subir mínimo un directo de The Last of Us. Y también para aquel que esté interesado tiene abajo en la descripción mi Paypal. El Paypal del canal para cualquier donación o cualquier cosilla. Una vez dicho esto chicos espero que os haya gustado la tienda de hoy. Yo como digo bastante flojilla. Y espero veros pronto en los directos. Nos vemos la próxima. Adiós.